El regidor por el PAN de el Ayuntamiento de Zapopan, Guillermo Martínez Mora, recibió una pregunta. Señor, el número cuatro del programa municipal de desarrollo municipal dice gestión integral de la ciudad. Explica un poco de eso, ¿sí? Yo entendería una gestión integral de la ciudad, bueno, pues gestionar recursos ante la federación, hacia el estado, hacer gestiones sociales para que la obra pública o los programas sociales vayan realmente en beneficio de aquellos que lo requieren. O sea, un trabajo muy arduo en cuanto a comunicación con la sociedad que permita ser actor que transforme o cambie la ciudad. La formación de una nueva cultura de la propia ciudad que ojalá en tres años se pueda lograr. El beneficio que puede tener esta administración es que si logra la reelección, pues tendría seis años para lograr mucho de estos objetivos que son muy difíciles de lograr en tres años, pero que tendría la oportunidad de tener avances importantes si fuera los seis años correspondientes. Número cinco, construcción de comunidad. Bueno, yo creo que aquí sí coincido con ello. Es un acto verdaderamente difícil construir una comunidad que verdaderamente tenga la responsabilidad y el peso de la administración pública. Y esto, yo diría, es algo que por ley nos debe corresponder. ¿Por qué? Porque los dueños de este país somos los ciudadanos, no son los políticos. Entonces, ahora resulta que la política tiene que construir ciudadanos para transformar a la sociedad. Bueno, sí, lamentablemente, hoy en día es algo que tenemos una obligación de cómo ir a construir una comunidad que verdaderamente tenga una participación activa y viva en los procesos, no solamente electorales, sino los procesos de su propia comunidad, en su colonia, en su escuela. ¿Ciudad segura? Bueno, pues ahí hablamos del tema fundamentalmente que nos reclama la sociedad. Este, vemos no solamente una ciudad insegura, una zona metropolitana, un estado sumamente inseguro, con grandes problemas de seguridad pública. Y pues nomás tenemos un botón, el caso de Tlaquepaque de Antier, nos dice cómo estamos en la seguridad pública y quién es el que realmente está tomando las iniciativas en este estado. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se proponen hacer en Zapopan? Bueno, yo diría que desde hace muchos años, y te voy a contar una breve historia, donde a los ciudadanos nos costó 300 millones de pesos. En el C4, que es la parte de la inteligencia y la comunicación directa con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se invirtieron en arrendamiento 300 millones de pesos. De esos 300 millones de pesos, ni una sola computadora se prendió. Y resulta que fueron arrendamientos que hoy se tienen que regresar al proveedor y ahora pagarle cuando no se utilizó absolutamente nada. Si has ido a Disneylandia y vas en algunos espacios y ves algunas vitrinas con una gente ahí operando. Bueno, pues es exactamente lo mismo si vas y pasas en las vitrinas donde están las pantallas y está en todo el centro de cómputo para poder gestar una comunicación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues eso no funciona, ni tiene personal en ese sentido. Pero en cambio pagamos 300 millones de pesos y luego resulta de que la empresa le vende a una financiera. Hoy la financiera nos reclama un pago cuando que ni siquiera entregaron el 30% del equipamiento del C4. Entonces, si una ciudad segura sería que teniéramos un gobierno con una mentalidad clara de seguridad pública. Y los índices de inseguridad no han bajado en Zapopan, por lo tanto, pues no podemos hablar de que ya logramos un objetivo. Yo sí creo y fue algo que Acción Nacional lo pidió y quedó en el presupuesto. Hubo apertura también, te digo, hay que reconocer lo que sí se hace. Hubo apertura para que se le dieran 30 millones de pesos al tema y podamos iniciar un sistema de comunicación que inicie con un proceso de seguridad pública que cambie. En algunos años, no será en el corto plazo, yo así lo visualizo, no hay que hablarle y decirle a los ciudadanos lo que no es verdad. Yo diría, se puede ir, se puede ir en el camino correcto. Aquí es cuando yo te digo, si tenemos ejecutivos ganando más allá de los salarios que corresponden, bueno, pues pónganse a trabajar y reditúenle a la sociedad, incluso si después hay que aumentarles, pero les aumentamos, pero estamos recibiendo los beneficios por el trabajo que realiza cualquiera. Guillermo Martínez Mora, ciudad verde y sustentable. Bueno, pues eso es lo que yo creo que en la mente de todos nosotros estaría, el poder salir y encontrarte un jardín enfrente, que además tienes muchísimo personal en ese sentido, que se ha podido hacer en otras administraciones donde las empresas participan en esto, pero lamentablemente también a cinco meses creo que tampoco tenemos, ve Avenida Patria, ve el periférico, ve una serie de áreas de la ciudad, muchos parques, las unidades deportivas totalmente abandonadas, llenas de basura. Bueno, los ciudadanos tendríamos en la mente una ciudad verde donde nos encontráramos con los jardines que en muchas de las casas existen, donde el ciudadano pudiera hacer una participación familiar semanal en un parque público, con un ambiente que le dé la oportunidad de vivir y cambiar su forma de vida y que va muy ligado a lo que es hacer un cambio en la comunidad. Te está pidiendo personal del Ayuntamiento de Zapopan que aclares, que informes, que digas qué van a hacer, porque calle 2, ¿qué es calle 2? Calle 2 es algo que a medias se construyó en anteriores administraciones y donde está hoy lo que es obra pública, lo que es este... Bueno, los de calle 2 están diciendo, nos quieren cobrar hasta el estacionamiento, somos servidores públicos que además de que no ganamos el oro del mundo, caramba, tenemos derecho a que nos den siquiera ese tipo de servicios. Tienen absolutamente toda la razón, yo he metido una iniciativa en donde el gobierno tiene que empezar por hacerlo, donde los estacionamientos de los centros comerciales no se cobre, o busquemos una forma que a los ciudadanos les pueda salir el que verdaderamente va y compra, pues cuando menos que el tiempo que dedica, pues no se le cobre. El caso de los trabajadores y no solamente los trabajadores, de la sociedad que va a buscar resolver un problema de servicios públicos, pues no te hagan que pagar estacionamiento. ¿Cuánto te cuesta ir a pedir una licencia para construcción si tienes que pagar aparte el estacionamiento? Creo que estamos obligados como gobierno, y esto es algo que hay que visualizarlo, a que los estacionamientos públicos den el servicio a los ciudadanos, y claro, se prevea aquellos que solamente van y se estacionan para otros fines que no son el servicio. ¿Y opinión sobre el manejo del recurso público a propósito del presupuesto 2016? Bueno, yo creo que aquí tenemos una ley de austeridad a la cual nos tenemos que apegar, y uno de los factores más importantes que tendrán que suceder en ese sentido es, austeridad no significa limitaciones, porque volvemos al caso de los sueldos, Marcos. Hoy en Zapopan, lo platicaba con el regidor de promoción económica, van a ir a Colombia y van a pagar sus gastos. A ver, a ver, espérame tantito. Yo no tengo, si voy a ir de vacaciones, no tiene el ayuntamiento por qué pagármelo, pero si voy a ir a promover el municipio y públicamente doy un planteamiento de lo que voy a ir a hacer, y luego informo de lo que hice, el ayuntamiento tiene que pagarlo. Hemos utilizado muy mal el término austeridad. La austeridad quiere que todo el mundo, la sociedad no reclama porque dice, es que yo estoy harto de viajes de placer y que paguemos nosotros las vacaciones. Tu ritmo político. Tu ritmo político, pero eso no puede limitar el trabajo obligado que tiene un funcionario público, y el cuadro pues tiene que pagársele elementalmente los gastos tampoco con excesos. Bien, escuchó usted conceptos sobre la administración pública municipal de Zapopan del regidor Guillermo Martínez Mora. Guillermo, gracias por que vienes y te expresas aquí. Al contrario, Marco, te agradezco mucho y gracias a todo tu público que nos da la oportunidad de compartir nuestras opiniones y decirles, Acción Nacional quiere construir en Zapopan. Nos volvemos a escuchar hoy a las 20 horas en el 91.5 de FM. Gracias, Canal Continental de Noticias.